bueno vamos a hablar del juego del calamar vale para quien no haya visto esta serie bueno esta serie sin hacer spoilers no hago spoiler pero voy a contar el argumento principal pues es un grupo de personas que tienen distintas deudas con la sociedad de dinero etcétera y se meten todas en una especie de torneo de juego en el que tienen que superar distintas pruebas distintos juegos que son como juegos infantiles pero en esta ocasión en lugar de perder o ser eliminado pues te matan entonces los van eliminando uno a uno bueno uno a uno no muchos a muchos hasta que al final gane uno y se lleve todo el dinero ese es básicamente el argumento del juego del calamar para quien está habituado a este tipo de contenido y de género el juego del calamar realmente no es algo novedoso a mí yo por ejemplo yo la he visto entera la serie y bueno es entretenida pero yo es algo que he visto 50 millones de veces o sea este tipo de contenido lo he visto en battle royale alice in wonderland alice in borderland sao la saga de sao escape room o sea hay un montón de películas y series que están basadas en el argumento del juego del calamar o sea no es algo el juego del hambre por ejemplo no es algo nuevo por supuesto o cube también o esta española también hace poco el hoyo es que hay un montón hay un montón de películas que son distopías básicamente que que son de este género de este género tan pues eso tan rocambolesco y tan macabro no hay muchas películas y series entonces a mí no no es algo que a mí me haya resultado llamativo al ver esta esta serie de hecho hay partes que incluso me han llegado a resultar aburridas precisamente por eso porque ya lo he visto esto es una mezcla entre entre sao la saga de sao y los juegos del hambre básicamente entonces parece que ahora de repente el juego del calamar ha redescubierto el género del terror o el género de las series de ficción no sé no sé por qué ahora resulta que hay gente también ofendida no con el juego del calamar vamos a ver porque vamos a ver la sexta es la que ha sacado este titular alerta en los colegios por el juego del calamar los niños ya imitan la violencia y juegan a reproducir las pruebas un grupo de personas que compiten a vida o muerte para hacerse con un premio millonario es una de las series del momento secuela la mayoría de conversaciones o en las redes donde se imita cada una de las pruebas a las que se someten los protagonistas por su contenido está catalogada para mayores de 16 años problema varios docentes están detectando que ha llegado a patios de colegios de primaria juegan al pica pared de toda la vida pero si alguien se mueve le disparan con pistolas y se quedan tendidos en el suelo hasta que termina la partida un centro escolar de san sebastián de los reyes en madrid a través de esta circular también ha advertido a las madres y los padres e informa para la celebración de halloween no se podrán utilizar disfraces relacionados con esta serie los niños se acostumbren a la generación de violencia es decir que vean la violencia como algo normal los psicólogos explican por qué se debería evitar no tienen el desarrollo crítico suficiente para distinguir la realidad de la afección marcha el concepto de responsabilidad parental el concepto de responsabilidad para estar significa saber que el impacto que esta serie va a tener en el psiquismo repito de nuestros hijos es de tal magnitud que quizás necesite de esa interpretación de esa diríamos subtitulación por nuestra parte de lo que en bélgica también varios colegios han alertado de la recreación de escenas incluso haciendo uso de violencia donde se ha llegado a dar puñetazos a compañeros pero es que eso no es todo en reino unido la policía ha detectado en redes sociales mensajes como este donde se anima a participar en un juego similar a personas de todas las edades en el que si uno pierde se le dispara en la cara con una pistola de aire comprimido esto es el colmo de la ofendiditis ya más le valdría a los colegios en lugar de sacar circulares para que la gente no se disfrace del juego del calamar más le vendría mejor le vendría a los colegios prevenir en bullying en el bullying que se sigue sufriendo los colegios y que es un problema real y que los colegios no hacen absolutamente nada y cuando digo nada es nada vale por mucho que se hable del bullying en acoso escolar realmente luego los colegios pasan olímpicamente y los niños sufren muchísimo por el acoso escolar y por el maltrato escolar vale más le valdría a los colegios preocuparse por eso que no por una puta serie vale una serie de más regulera solo porque haya tenido éxito porque es así o sea qué pasa porque los niños no imitan sao porque los niños no imitan los juegos del hambre los niños se van a poder imitar esto pues es una serie que está de moda y dentro de dos meses tres meses pues nadie se acordará ya de esto y nadie lo hará igual cuando la gente se ponía las caretas en halloween de la casa de papel pues ahora pues se disfrazan de la de los personajes del juego del calamar y ya está es una serie que está de moda y punto igual que cuando se ponen series de moda pasan estas cosas pero que querer crear un problema con esto vamos que esto es puro clickbait o sea ya sabes que pones el juego del calamar y tienes visitas pero de verdad o sea que que haya colegio alerta en los colegios y esto ha pasado en un colegio en un colegio tío o sea nunca te estoy diciendo alerta en los colegios como si como si los niños estuvieran matándose por los colegios jugando el juego del calamar hombre yo creo que los niños son bastante lo suficientemente listos para para saber que esto es ficción y aparte que es una serie que no es para niños vale es una serie que es para adultos bueno para mayores de 16 años o sea no sé qué pinta un niño viendo una serie como esta pero aún así es una serie repito que está que este tipo de contenido es que no esto ya no 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 asusta a nadie si me dijeras que esto lo hubieran sacado hace 20 años pues mira pero repito más les bandría también por ejemplo quitarles el bozal a los niños en los colegios cosas cosas que realmente le preocupan a los niños vale el estar a gusto en su clase no sufrir acoso escolar el no estar en ocho horas con un trapo pegado a la cara que les obligan no demandar circulares para gilipolleces de verdad de verdad a mí esto me cabría muchísimo en los patios de los alumnos los colegios ya empiezan a verse secuelas del juego del calamar una serie que se ejecuta al perdedor y los psicólogos temen que se normalice la violencia es que es tremendo es tremendo que se normalice la violencia por una serie de verdad esto ha sido un boom ya está un boom que se ha dado con una serie igual que pero vamos que lo digo que dentro de dos de dos meses ya nadie se acordará de esto qué manera de de no sé de dar bombo a cosas y sin importancia sí es que es eso es que esto no es un problema en los colegios esto no es bueno yo lo digo yo que yo sufrí bullying yo sufrí bullying cuando tenía 13 14 años y por eso os digo con conocimiento de causa que los colegios no hacen nada absolutamente porque a mí no me hacían ni puto caso yo hasta que no fui a hablar con el director del colegio y tuvo que ir mi madre también a montar allí el pollo no se paró eso y de hecho me tuve que ir al colegio al año siguiente entonces de eso tienen que preocuparse los colegios no de estas gilipolleces de verdad y repito es una serie que es que para mí es algo flojito y se ha redimensionado y se ha magnificado de una forma espectacular no sabemos yo verla si queréis y me dará y me daría la razón pero si si estáis acostumbrados como yo a ver este tipo de contenidos a ver a mí me gusta mucho la me gusta mucho la ficción de violenta me gusta mucho también el cine gore ya os digo que para mí sao es algo light comparado con lo que con las películas que yo he visto o sea vosotros mirar las películas gores del cine francés por ejemplo rollo martyrs en el interior y cosas así o esta como se llama de una tía que se pierde en el bosque la persiguen cuatro cuatro niñatos psicópatas como se llaman no me acuerdo joder bueno otra que es alta tensión también o sea eso son películas violentas de verdad son películas violentas pero el juego el calamar tío incluso sao es que sao ya da risa yo veo sao y a mí me provocan carcajadas hace poco también me parece que la vila de sao la primera de sao yo me descojo nada vivo y hay gente que eso le parece gore le parece no tendréis que ver cine gore de verdad es increíble o los videojuegos también hay también hay veces que se quiere que se quiere endosar ciertos actos de violencia a los videojuegos los videojuegos fíjate que yo no soy ningún fan de los videojuegos por supuesto yo no juego un videojuego mi vida pero esta demonización continua que se hacen los de los videojuegos queriendo asociar comportamientos humanos a determinadas adicciones a los videojuegos o sea lo que provoca que una persona sea violenta por culpa de un videojuego es la adicción de esa persona al videojuego no el videojuego en sí es que hay que distinguirlos a tú puedes acabar con los videojuegos y acabarás con esas adicciones pero lo que tienes que intentar es que esa persona no se haga adicta al videojuego pero el videojuego en sí no provoca que la gente mate vale no sé pero pero en fin aquí estamos siempre buscando en razones por las que la gente es gilipollas y entonces pues algún día llegará uno que que recree lo del juego del calamar a escala real decir que maten a gente y le echarán la culpa al juego del calamar no porque la culpa es del list subnormal que lo ha hecho qué pasa que si yo ahora imagínate que yo que sé qué pues eso que me cargo a alguien mediante un tipo de asesinato basado en una película de screen con una careta de screen la culpas de screen de la película de screen no la película será de hecho eso lo hacen dentro de la propia película de screen se hace en screen 2 no sé si lo habéis visto en screen 2 se hace lo de culpar a las películas de terror de que se produzcan asesinatos porque en screen 2 si lo habéis visto se basa o sea el argumento de screen 2 es empieza cuando se estrena la película basada en screen 1 no entonces se vuelven a producir asesinatos entonces le echan la le echan la culpa al estreno de esa película y esto es lo mismo es lo mismo se intenta culpar a obras audiovisuales a películas de actos humanos en fin pues eso que como os digo esto es puro clickbait y vamos os repito que esto no es ningún problema los colegios que repito que los problemas en los colegios son muchos repito el acoso escolar el bullying el cual no hay nadie que lo solucione no hay psicólogos que lo solucionen los profesores no hacen nada los centros escolares no hacen nada la única solución que dan los los docentes y los directores de los colegios es cambiar al niño de colegio nunca se toman represalias contra los acosadores y los abusadores nunca jamás se les hace nada el problema de los niños también es llevar el bozal durante ocho horas que no pueden respirar esos son los problemas de los colegios no el juego del calamar banda de imbéciles